Evangelio del día de hoy Feliz y bendecido inicio de semana, hoy 21 de octubre que nuestro corazón esté lleno de la alegría, el gozo y la bendición de nuestro Señor Jesucristo Buenos días Señor Jesús, aquí estamos presentes para escuchar tu santa y bendita palabra Escuchemos juntos las lecturas del día de hoy siguiendo con nuestra oración al final de la sangre de Cristo Jesús sellando a toda nuestra familia Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados Cuando seguíais la corriente del mundo presente bajo el Jefe que manda en esta zona inferior el Espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios Antes procedíamos nosotros también así siguiendo los deseos de la carne obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás Pero Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó estando nosotros muertos por los pecados nos ha hecho vivir con Cristo Por pura gracia estáis salvados Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe Y no se debe a vosotros sino que es un don de Dios y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir Somos pues obra suya Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nos hizo y somos suyos Todos El Señor nos hizo y somos suyos Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Todos El Señor nos hizo y somos suyos Sabed que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor nos hizo y somos suyos Entrad por sus puertas Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor nos hizo y somos suyos El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Todos El Señor nos hizo y somos suyos El Evangelio está tomado del libro según San Lucas En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús Maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente Mirad Guardados de toda clase de codicia pues aunque uno ande sobrado su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre tienes bienes acumulados para muchos años Túmbate come bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio Esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia En el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor mi persona mi familia mis hijos hogar bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy También sello mi consciente inconsciente y subconsciente nuestra razón nuestro corazón nuestros sentimientos y emociones nuestros sentidos nuestro ser físico biológico psicológico nuestro ser personal material y espiritual a nombre propio menciona tu nombre y apellido y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo que podemos todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor sello nuestro pasado presente futuro sello nuestros planes proyectos sueños ilusiones viajes y enfermedades sello y protejo todo nuestro ser toda nuestra familia cercana y lejana nuestras posesiones nuestro árbol genealógico todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño me escondo y escondo y escondo a cada miembro de mi familia menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia los escondo en la llaga del costado herido de Jesús nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Señor hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor miedo tristeza amargura sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud sea protegida del pecado de enfermedades adulterio y accidentes sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos sello mi economía enséñame a dar para recibir sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás sello mi corazón para que te sirva hoy mañana y siempre y por toda la eternidad amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén